Luego de haber pedido disculpas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y haber pagado sus culpas en el destierro, el actor Sergio Goyri está de regreso en el mundo de las telenovelas. Él regresa de la mano de Televisa, después de que hace dos años fue fuertemente criticado por haber insultado a su colega Yalitza Aparicio. ¿Será que con este regreso Sergio Goyri pueda recuperar la carrera que perdió? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! De acuerdo a lo que dicen algunos reportes difundidos por Televisa, Sergio Goyri fue contratado por el productor Pedro Ortiz de Pinedo para que él participe en su próximo proyecto, llamado Diseñando tu amor. El actor originario de Puebla tendrá un papel secundario, pero muy importante, ya que él interpretará al patriarca de una familia sumamente adinerada y con mucho poder. Con el regreso de Sergio Goyri a la empresa de San Ángel, el actor se reencuentra con este mundo de las telenovelas. Desde el año 2015 fue su última aparición. Él realizó su último proyecto en esa cadena, cuando participó en la telenovela llamada Que te perdone Dios, en la cual compartió créditos con Brandon Peniche y Zuria Vega. Lo que de plano marcó un antes y un después en la carrera de Sergio Goyri fue cuando en febrero del 2019 circuló por todo internet un video donde Sergio Goyri estaba expresándose despectivamente de Yalitza Aparicio. El actor fue relegado de las telenovelas tanto en México como en Estados Unidos. Nadie quería tener en sus filas una persona que criticaba a las mujeres por su origen. Sergio Goyri ofreció disculpas hasta el cansancio. Él no tuvo más remedio que de plano apartarse de la farándula, esperar a que la gente se olvidara un poquito de ese incidente. Y como consolación únicamente, se dedicó a administrar su rancho, además de atender su negocio, enfocado en la remodelación de autos clásicos y antiguos. La cosa es que Sergio Goyri tiene más de 45 años de trayectoria como actor. De un momento a otro, él no podía dejar de trabajar así. Por esta misma razón, medios de comunicación aseguran que él se aprovechó de la amistad que tiene con la familia Ortiz de Pinedo y gestionó su regreso a Televisa, creyendo que su escándalo ya se había olvidado. Si bien los altos mandos de la televisora no se opusieron a su regreso, dicho reencuentro todavía está en duda, pues apenas se dio a conocer que Sergio Goyri estaba en vías de aparecer otra vez por la señal de las estrellas. Y los usuarios de redes sociales pa' pronto se pusieron a reclamarle a Televisa, cuestionándolos con su propio lema, ¿tienen el valor o les vale? El reclamo a la televisora fue el siguiente, ¿acaso ellos están dispuestos a darle otra oportunidad a Goyri, a pesar de las críticas a Yalitza Aparicio y a todas las mujeres en su condición? Esto nos demuestra que el escándalo del actor no está perdonado. La cosa por supuesto que no terminó ahí. Y estos cuestionamientos también llegaron a los oídos del productor Pedro Ortiz de Pinedo. Inclusive le hicieron notar que sus protagonistas son Galamontes y Juan Diego Covarrubias, ambos rubios y de ojos bonitos, los cuales Sergio Goyri no podrá criticar. La cosa es que Sergio Goyri ya hizo todas sus maletas, está feliz y contento, y por fin podrá regresar a la pantalla chica. Pero eso sí, el actor no lo anda presumiendo, porque no quiere llamar la atención. A través de redes sociales este asunto poco a poco va subiendo de tono, por lo que tenemos que ver si de aquí al mes de abril, su participación todavía sigue en duda, ya que al parecer el escándalo con Yalitza se ha quedado plasmado en la mente de todos nosotros. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que de plano por haber criticado a la actriz, la carrera de Sergio Goyri llegó a su fin? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Si quieres seguir checando nuestro contenido, yo te recomiendo este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.